La colombiana Paulina Dávila prefiere dar carpetazo al trago amargo que vivió hace unos meses, luego de que su padre Camilo Dávila Jimeno fuera acusado por presunto narcotráfico en Estados Unidos y a quien finalmente quedara exonerado de los cargos en agosto de 2019. Estamos todos muy bien, mi familia está muy bien, todo ha salido muy bien y nada, muy contenta. Estoy muy agradecida realmente porque es un año de nuevos inicios, de nuevos retos y mi familia, que es lo más importante en mi vida, está unida, todos están sanos, salvos y todos muy felices. Muchas gracias. ¿Va a demandar en su momento por esta injusticia que surgió? Chicos, gracias. Gracias, muchas gracias. Vengan al cine a ver perdida. La actriz, quien encarnó a Mariana Yazbek en la bioserie de Luis Miguel, respondió si le molesta que la gente la siga reconociendo por dicho personaje. Mariana me abrió muchas puertas y me la llevo en mi corazón y siempre está la referencia y siempre de repente en la calle me dicen, Mariana, Mariana está perdida. Yo no, están como mezclando muchas cosas, pero no, siempre vendrá conmigo porque pues me trajo muchas, muchas oportunidades ese personaje y el proyecto de Luis Miguel. Anoche, durante la alfombra roja de la película perdida que protagoniza al lado de José María de Tavira, la actriz aplaudió el que su compañero Diego Boneta sí sea parte de la segunda temporada de la serie de Luis Miguel. Feliz, me parece lo máximo, yo amo ese proyecto y todo lo que me trajo, así que todo lo que pase con Luis Miguel siempre lo estaré siguiendo, la serie, así que pues lo máximo. La serie, así increíble de Diego, increíble, increíble, me encantó, me encantó, estoy así de anonada tanto como ustedes. Perdida se estrenará el próximo 10 de enero en todos los cines. ¿Listos? ¡Listísimos, Pati! ¿Y ustedes ya están listos para suscribirse a nuestra página de YouTube? ¿Qué esperan? ¡Denle clic! Va a haber todos los programas de Ventaneando completitos. Así es, las notas del día, contenido exclusivo, solo aquí en Ventaneando. ¡Los esperamos! ¡Los esperamos allí!